Después de hacer el esfuerzo que hemos hecho ahora, realmente que un indeseable nos pueda quitar los tres puntos y no, y no solo eso, ni siquiera uno, que tengamos que perder en la frustración de tener que correr lo que hemos querido y corrido, trabajar lo que hemos trabajado dentro de la cancha para que un tipo de esta calaña, de esta magnitud pueda quitarnos los tres puntos, realmente no lo voy a aceptar. Ahora, hemos estado mucho tiempo sufriendo y hay que sufrir ahora con el trabajo de un indeseable que no tiene la menor idea de lo que es el fútbol y que son las reglas de la posición adelantada.